Bienvenidos de nuevo al MOC Claves Contemporáneas de Corea. En esta sesión abordaremos la unificación coreana desde una perspectiva un poco más particular, que es desde la diplomacia deportiva. Ambos líderes siempre han tenido la unificación coreana en sus agendas, incluso en Corea del Sur se creó el Ministerio de la Unificación en 1961. En total ha habido cinco cumbres intercoreanas, tres con el actual presidente. Este es un poco el epígrafo que vamos a seguir. Empezamos con qué es la unificación coreana. La unificación puede entenderse como un gobierno de Corea integral y único, aunque también puede considerarse como un modelo de confederación. Durante muchos años, cierta literatura ha señalado que la unificación solo tendría lugar cuando Corea del Norte colapsara y entonces habría un clima de un ganador y un perdedor, ya que sería Corea del Sur el que absorbería a Corea del Norte. Sin embargo, con las políticas plasmáticas del gobierno norcoreano, esto no ha tenido lugar. Y también se habla de un modelo de confederación, en el que Corea del Norte y Corea del Sur tendrían cada uno ciertas políticas que las implementarían y las estructurarían exclusivamente y de forma separada, aunque sí que habría políticas que las realizarían en conjunto. Sin duda se considera a largo plazo. El modelo se pretende la unificación, pero para ello también hay que acercar diálogo. Y una forma de acercar diálogo que ha sido muy relevante para ambas Coreas ha sido la diplomacia deportiva. La diplomacia deportiva se trata de conseguir un ambiente favorecedor para que se realicen diálogos, para la cooperación entre países, no dando tanta importancia a lo que son los resultados deportivos. Entonces, desde su separación se han intentado realizar equipos unificados para forzar que ambas Coreas entablaran diálogo, aunque no hubo éxito. Sin embargo, esta reapertura del diálogo se consideró muy positiva debido a que habían pasado de una gran rivalidad, de la guerra de Corea. Y en el 63 se reactiva este diálogo para conseguir un equipo unificado en los Juegos Olímpicos. A pesar de que no sucede, posteriormente es muy relevante la diplomacia del ping-pong que facilita el acercamiento de Estados Unidos y de China, lo cual va a servir un poco de estrategias que van a seguir ambos gobiernos coreanos para acercar relaciones. Entonces, en el 72 se da comunicado conjunto, lo cual fue muy positivo. Se reactivan las conversaciones para dar lugar a un equipo unificado. En aquel momento iban a tener lugar los Juegos Olímpicos en Seúl, aunque a pesar de que se entablaron conversaciones, al final no se consiguió ni llegar a un equipo unificado. También tiene lugar la Nordpolitik, que es una política que realizó Rotegú y que su objetivo era normalizar las relaciones con los aliados de Corea del Norte. Los primeros éxitos suceden en los Juegos Asiáticos de Beijing en los 90, que a pesar de que todavía no tenemos ese equipo unificado, se consiguieron ponernos de acuerdo en cuanto a la simbología, por ejemplo, la bandera, un límite intercoreano que es Arirang. Y sí que posteriormente no tenemos uno, sino que tenemos dos equipos unificados, uno en el equipo de ping-pong, que es muy relevante porque consiguió la medalla de oro en el campeonato que tuvo lugar en Japón y que, bueno, he puesto aquí una película, ya que se llevó a las gran pantallas con esta producción surcoreana. Y también un equipo de fútbol, el Mundial de Portugal, y durante esta época suceden tres sucesos muy importantes para las relaciones intercoreanas. Por un lado, el acuerdo básico, en los cuales establecían la unificación pacífica, tenían que cooperar para incrementar la confianza y entablar diálogo. La Sunshine Policy de Kim Dae-jung, con esta política de acercamiento a Corea del Norte, también se da la primera cumbre intercoreana entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il, en la cual se establecen más líneas de cooperación económico, político, social. Uno de los éxitos de esta cumbre es que se realizó la primera reunión entre familias coreanas separadas por la guerra, la primera desde que se separaron en el 53. Y también tuvo lugar los Juegos Asiáticos de Busan, conocidos como Juegos de Reconciliación, ya que hubo mucha Corea del Norte, llevó sobre 22 oficiales del Estado, y llevó alrededor de 300 atletas y 300 animadoras. Después de los presidentes más progresistas, Kim Dae-jung y Rung Mo-hyun, pasamos a dos presidentes más conservadores que tuvieron una línea más inflexible con Corea del Norte, que son Lee Myung-bak y Park Yeung-hee. Entonces, a partir del segundo mandato de Park Yeung-hee, una forma de reactivar esta cooperación fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de Pianchang, en los cuales el actual presidente Moon Jae-in y con el Comité Olímpico sí que dieron lugar al equipo unificado en los Juegos Olímpicos. A pesar de que en anteriores Juegos Olímpicos sí que habían marchado juntos en la ceremonia inicial, en este caso el equipo de hockey femenino estaba conformado tanto por jugadoras norcoreanas como surcoreanas. Y en base a esta cooperación que surgió en los Juegos Olímpicos de Invierno, se han llevado muchas conversaciones de altas esferas políticas, incluso se ha firmado la declaración de Park Moon Jae-in entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, que reforza otra vez el propósito de incrementar la confianza, de establecer y de establecer diálogo. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy y espero que os haya gustado.